Carlos, Carlos... Don Pablo, ¿cómo le fue? Un placer. Bien, María. ¿Bien? Bien, bien. María. ¿Sí? ¿Su novio la estaba esperando en la esquina? Qué bueno, yo precisamente le iba a hacer que estaba lista para irme. Muchas gracias. Una inquietud nomás, así personal nomás. ¿Usted cómo supo que era él si usted no lo conoce? Bueno, porque tenía puesta una de mis corbatas, pues, María. Y a la pasadita me había prestado los zapatos.